No se me olvidó, no se me olvidó, no se me olvidó Aquel dulcito que me daba, no se me olvidó Lo de tu boca me bebí tus mares, cualquier runa Sabía carnavales en tu cuerpo, se atrasaba el tiempo No se me olvidó, no se me olvidó, no se me olvidó Esa manera como tú bailabas, no se me olvidó Hasta los dioses que son del Caribe, un despelote con magia de cine Se quedaban viendo cada gesto, tuve el lado eterno Mientras más yo me niego a recordar Y me pierdo en las horas de algo mal Difícil superar aquella vez que te dejas de amar No se me olvidó, no se me olvidó, no se me olvidó La cosquillita se llamaba, no se me olvidó Como azúquita con jugo de fresa, se iba subiendo al dulce en la cabeza Y robo y el miedo, sueño y deseo, sabor a cielo Mientras más yo me niego a recordar Y me pierdo en él El humo de algo mal Difícil superar aquella vez que te dejas de amar Aquella vez que te dejas de amar Aquella vez que te dejas de amar Aquella vez que te dejas de amar